Buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? ¿Perfectamente? Muy bien. Bienvenidos a esta actividad del Centro Isaías II de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchas gracias a todos por su presencia. Como saben, por su propia naturaleza, el Centro Isaías II... ¿Se oye bien? ¿Me oye mejor ahora? Ahora sí, perfecto. Pues decía que buenas tardes, que bienvenidos, que muchas gracias por su presencia y que por su propia naturaleza, el Centro Isaías II es una institución dentro de la universidad profundamente abierta al entorno. Ha nacido para el diálogo, ha nacido para el entendimiento, ha nacido para el encuentro. Y por ello es muy normal, rara es la ocasión que no ocurre, que las actividades que se organizan se hacen siempre junto con otras instituciones. Una vez más, tengo que agradecer al Centro Sefarad Israel, que es parte del sistema de diplomacia pública del Estado español, su colaboración. Creo que está Sonia Sánchez representando nuestros elementos al centro. Pues muchas gracias, cómo no. Es difícil, cuando hablamos de temas relativos con Israel, no tener que agradecer a la compañía aérea Elal su infinita generosidad. Yo no sé si es esa capacidad tremenda que tiene a Pablo Apuzeiro de convencer y someter a cualquiera, pero Elal tiene con nosotros unas consideraciones que no podemos dejar, evidentemente, de agradecer. Y en este caso en particular, tengo que reconocer nuestra deuda con doña Carmen Pérez Villota, que está aquí presente, en su condición de presidenta de la Fundación Tierra Santa. El porqué de ese agradecimiento es que esta Fundación está particularmente involucrada en todo lo relativo a la piedra de Magdala, haremos referencia a ella, y a la Fundación debemos la copia que nosotros tenemos de ella y que está en la sala central del rectorado de la universidad. Algo de lo que nos enorgullecemos muchísimo y nos hace particularmente felices. Cuando tenemos que ir a discutir con el rector, con el secretario general, temas porcelosos, el pasar por delante de la piedra nos infunde de buenas vibraciones y de alegría, y sobre todo de lo que más necesitamos, que es el sentido de la trascendencia, sentido a nuestro trabajo. Bien, el tema que nos reúne es el templo en el judaísmo y cristianismo de ayer y hoy. Doy por sentado que mi condición de moderador se debe a que yo no sé nada de esto. Y por más que siempre es muy arriesgado pedir a un profesor que se coloque delante de un micrófono porque el no saber no es razón para no hablar una hora, que es para lo que estamos programados cualquiera de nosotros. Entonces, haciendo un esfuerzo de contención, voy a dar algunos rasgos generales de lo que vamos a hablar. Todo aquel que más o menos conoce el judaísmo y el cristianismo sabe que para nosotros, el creador, Dios, es todopoderoso y es omnipresente. Por lo tanto, en cualquier lugar, en cualquier momento, podemos estar en comunicación con él. Y estamos en comunicación entre libros, los profesores, con alumnos, en el ambiente siempre amable, fácil, de un campus de la universidad. Encontramos a Dios en la pobreza, encontramos a Dios en la ciudad de Stalingrado en aquel invierno terrible entre el año 42 y 43, encontramos a Dios en Teblinka, por difícil que pueda parecer, encontramos a Dios y lo verán nuestros alumnos de tercero que salen este domingo de viaje en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial allá por Flandes. Entonces, si encontramos a Dios en todas partes, en los momentos agradables y los momentos tristes, ¿qué necesidad tenemos de un templo? Y cuando hablamos de templo, normalmente lo decimos en singular, pero el templo siempre por defecto es uno. El templo que se levanta sobre el monte Moria, donde la tradición nos dice que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo porque pensó que es lo que le pedía el creador, el monte Moria es también la colínaco, adyacente al monte de Sion, que David conquista a los Jebuseos, más o menos en el 1000 a.C. Y a partir de ahí, su hijo, ya en un ambiente de más tranquilidad, de menos guerras, como le tocó a David, levantar el primer templo. Pero no solamente existe el templo con sus sacerdotes, existen otros templos u otras instituciones que más o menos asociamos. ¿Qué era una sinagoga? Teníamos una cierta idea de lo que era una sinagoga antes de la destrucción y una sinagoga después de la destrucción. Pero de pronto encontramos una piedra en Magdala y se nos pone todo patas arriba. Ya no sabemos muy bien qué es una sinagoga. Y si no sabemos qué es una sinagoga, ¿qué es un rabino? Y sobre todo, ¿qué era un rabino entonces cuando había sacerdotes? Esa relación entre el creyente y el templo, que en principio tiene que ver con el encuentro, es una relación que nos plantea problemas de interpretación, que nos plantea retos. Comentábamos antes que podemos hablar de esta piedra en términos de arqueología porque es una piedra antigua tallada hace mucho tiempo, pero lo que está detrás de esa piedra está tremendamente presente y tiene mucho futuro por delante, que es todo el reto, todo lo relativo a la relación entre el individuo y el creador, en espacios definidos, con apoyos determinados, depende de la religión de la que estemos hablando. Yo creo que ya he cubierto mi ocupo, ya me he desahogado en la medida de lo posible y ya toca gente con mucho más criterio que yo pueda hablar. En primer lugar, y muy especialmente, doy la palabra a la profesora Rina Talgán, profesora de Historia del Arte en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es una persona muy conocida y sobre todo muy reconocida, una gran especialista en Historia del Arte con lo que ello implica. Historia del Arte es parte de Historia, es decir, el arte es parte de una cultura y no se entiende sin hechos históricos del entorno. Ella, insisto, lo ha trabajado bien, pero además ella es la gran especialista precisamente de esta piedra que tanto nos impresiona, que tantos retos intelectuales nos propone en estos momentos y que tanta discusión tiene y va a seguir teniendo en adelante. Rina, por favor, tienes la palabra. Buenas tardes. Es un honor para mí participar en esta simposición. Les agradezco profundamente la invitación y la hostilidad. Los bendigo por el centro que crearon para investigar los lazos que unen judíos y cristianos. And with your kind permission, I'll switch to English. One of the merits of archaeology is its constant offer of fresh insights into the distant past and its ability to enrich and extend the data bank at the disposal of researchers. New archaeological discoveries call into questions all paradigms. Sometimes the finds confirm what is known, but often the discoveries are significant and call for the replacement of old perception by new ones. In this lecture, I will represent a unique object revealed during the excavations of a synagogue dated to the first century CE at Magdala on the shores of the Sea of Galilee. The accepted identification of the site is with Tarichai mentioned in the Greco-Roman literature and with Migdal Magdala or Migdal Nunia mentioned in rabbinic sources and Magadan of the Gospels. The excavations carried out in the northern part of the sites were directed by Dinav Shalom Gorni and Arfan Najjar on behalf of the Israel Antiquities Authority as part of a larger archaeological project supported and financed by Father John Solana from the Catholic Church in Mexico. The Magdala synagogue is presently the only one in the Galilee from this period that is well preserved, and as became apparent in our studies, there is no doubt with regard to its identification as a synagogue and its early dating prior to 70 CE is well substantiated. The dating of the synagogue was based on the coins, ceramic evidence, the style and Franciscos, the architectural features of the building, and the historical circumstances connected with its abandonment. The building was dismantled during the preparation of the rebellion and architectural elements from the building were taken and used to block the entries to the shops in order to transform the northern street of the town into a fortified wall. The synagogue, which was located on the periphery of the settlement, remained behind the fortified area. The architectural plan of the synagogue accords with what is known about other synagogues from the Second Temple period in the land of Israel. Two stages were discerned in the synagogue building, which was preceded by a building dating from the mid-first century CE, the purpose of which is unclear. The synagogue was a rectangular structure divided into a number of subunits. On its western side is located a long, narrow room with stone benches along three of its walls. At the center of the narrow room was located a square piece of limestone around which was found a paving made of basalt slaves. The doorway of the synagogue is not being preserved, but the excavators are of the opinion that it was located at the center of the western side. They also suggest that five stones with addressed margins, typical of Erodian building in Jerusalem, which were found arranged on top of the mosaic within the synagogue, are the stones of the jams of the doorway. The excavators present the possibility that the narrow room served as its entrance room and perhaps as a place for small gatherings as well as for the purpose of learning. A doorway in the eastern wall of the narrow room led into the main hall of the synagogue. The ceiling of the main hall was supported by six stone columns, three on the southern side and the other three on the northern side. These columns stood on stylobites. Beyond them was built a stone bench and there were another benches at a higher level along the walls of the hall. Between the benches was a passage paved with a mosaic featuring a meander and a rosé. Adjacent to the southern corner of the main hall adjacent to the southern corner of the main hall were two small rooms that were originally accessed directly from the hall and paved with a mosaic. In the second stage of the synagogue lifetime, the western doorway was blocked and access to it from the hall became possible via the adjacent small room. The walls of the small room that reminded open were adorned with colored frescoes. These rooms resemble the small room protruding into the hall of the second temple period synagogue at Masada in which were discovered fragments of scrolls. We therefore hold the view that the scrolls of the Torah and the prophets and the teiva, chest, were kept in these rooms. The size and splendor of these rooms indicate that the community possessed numerous scrolls and these reflect the high status of the sacred texts. It is difficult to claim therefore that it was a synagogue of an ignorant or uneducated community. However, one must be careful in discerning from this the community's degree of literacy. In the middle of the synagogue the excavators have found a large stone in the shape of a rectangular chest. On its four corners there are signs of protrusions which were chiseled off very carefully at some point. It seems that in the beginning the stone from Magdala had the form of an altar with four horns but due to doubts or criticism by the people of the community they were removed. The stone is a three-dimensional model of the most sacred parts of the temple and its various utensils. Each of its faces except for the bottom one is decorated with reliefs. Clearly visible on the front face is a schematic rendition of the burnt offering altar that stood in the temple court and above it a seven-branched menorah with a triangular base flanked by two large amphorae. On the top face of the stone are depicted the golden showbread table and the veil separating the sanctuary from the Holy of Olives. It is decorated with a large rosette. On the side faces of the stone one can discern the rendition of a double arcade that indicate the passages that surrounded the whole sanctuary and the Holy of Olives. In Hebrew the Mesiba. The object that is hanged from the first arch in each side is probably the typical erodian lamp. The depiction on the rear face of the stone is the most surprising. It represents the bottom of the chariot of God and flames of fire. This was the way to signify the Holy of Olives and to indicate the divine presence both in the earthly sanctuary and in the heavenly sanctuary. Several architectonic features on the stone indicate that the depicted temple represent the temple built by Herod in Jerusalem that was still standing at the time the stone was carved. Although the Jerusalem temple stood at the center of Jewish national and religious self-understanding we have but a few representations of the temple utensils from second temple time. The depiction before us lifts the partitions and blurs the restriction practiced in the temple and makes it possible to view all the Holy utensils including the lower part of the church of the cherubim. The stone which represented the most hollowed parts of the temple stood close to the center of the hall surrounded by tiered benches just as the temple was surrounded by courts of the tabernacle or the tabernacle was surrounded by the twelve tribes. On account of its considerable weight the stone could not be moved and it stood permanently in the hall. The stone had a practical function and it probably served as a stand on which the scroll was laid during the intermissions in the reading of the Torah. During the first century the synagogue became a well-known communal and religious structure in the land of Israel and the diaspora. As mentioned by various scholars we are here dealing with a revolutionary institute that was distinct from the temple in that the ritual taking place in it was democratic and available to all and was not the legacy of the priests alone. During the reading and study of the Torah were the focus of the ritual and they involved the entire community. Offering of sacrifices was permissible only in the temple. Against the background of the significant differences between the two institutions a recurring question in research is the relationship between them at the time when the temple was still standing. were these distinct and therefore complementary institutions opposing institutions or was the synagogue regarded as an extension of the temple? The Magdala stones as potential of casting light on these queries. From the description of the motifs I move on to a discussion of the significance of the depictions on the stone from Magdala. The depiction on the stone from Magdala give rise to a series of questions. Was the stone intended to transform the space of the synagogue in which it was placed into sacred space? Did the stone indicate the change in the sanctity of the Galilean synagogue prior to the destruction of the second temple? Was the presentation of the temple at the center of the synagogue intended to boost the authority of the synagogue in that symbolically it became a sort of temple space? Was this directed at the community that assembled in the building or at the building itself? This last question arises because the Greek term synagogue is ambivalent and sometimes refers to the community that assemble and sometimes to the assembly building itself. Was the temple related symbolism introduced into the synagogue intended to heighten the ritual or ceremony that took place in the synagogue and was the space of the synagogue regarded as sanctified on account of the activity that took place in it? Or should we adopt the opposite view and examine the possibility that the placement of a model of the temple at the center of the synagogue was meant to boost the authority of the temple in Jerusalem and not load the synagogue building with temple like symbolism. Perhaps the placement of a model of the temple at the center of the synagogue was intended to combine the adherence to the temple in Jerusalem with the perception professing God's presence among the community of the believers. Another issue meriting examination is whether it is possible to regard the stone as a metaphor for the temple and to draw an analogy between it and metaphors of the temple that appear repeatedly in the contemporary literature. As you realize many questions. The seating arrangement in the synagogue of Magdala on tiered benches parallel to the walls of the building is reminiscent of the three concentric square courts that surrounded the most sacred units of the utopian temple described in the temple scroll. This temple differs from the one depicted in Magdala in the number of its gates and also in that the ark of the covenant and not the chariot of the cherubim was again placed in the holy of holies. The concentric arrangement in the temple scroll was inspired by the camp of the Israelites in the wilderness. I wish to open the discussion with the clarification of the question whether the stone was meant to give visual expression to the idea that metaphorically the community of believers is a temple and can one conclude from this that the community embrace an ideology similar to that of the Qumran community or alternatively its Jewish Christian version. For this reason we must clarify the differences between the perception of the community as a temple at Qumran and the early Christianity and understand the attitude of each of these groups as well as that of other groups to the temple in Jerusalem. In few places in the epistle Paul likens the community of the faithful to a temple. We will suffice with a single citation. In the first epistle to the Corinthians 3 16-17 it is written know you not that you are the temple of God and that the spirit of God dwells in you. If any man defile the temple of God him shall God destroy for the temple of God is holy which temple you are. Davis claimed that in likening the community of believers to a temple Paul presented them as a successor to the temple. The spirit of God was translocated from the temple to the community. Accordingly the offering of sacrifices was no long relevant and it was replaced by a spiritual belief in Jesus. However, Davis reframed from claiming in principle Paul was totally opposed the temple and he thought that Paul was torn between his esteem for the temple and his belief that the community was the true temple. Flusser holds a similar but slightly more moderate view. According to Flusser and Yadin a clear parallelism of members of the community to a temple is also to be found in some of the sectarian texts discovered at Qumran such as for example one QS where the sect temple allegorically recurs several times. The member of the sect held that the temple in Jerusalem had been defiled and they therefore took no part in its ritual. They had an ambivalent attitude to the offering of sacrifices. On the one hand they hoped that the day would come when they would offer sacrifices in a temple purified according to their concepts. And on the other end they tended to regard the rules prayers and way of life of the sect as a full alternative to temple worship. For this reason they took temple concepts to describe their way of life and even arrived at the cognition that the sect itself constitutes a sort of spiritual temple. This sectarian tradition made its way to Christianity and Flusser even points out literary dependence of the first epistle of Peter 5-8 on the sect's writing. This testifies that these ideas were known also beyond Qumran. However, Flusser and others showed that alongside the dependence and similarity there was an essential difference. With all the innovations of the existence of a spiritual temple in Judaism as a successor to the traditional temple and its ritual, there was no permanent rejection of material temple at Qumran. The opposite was true. There was anticipation of such a temple. On the other end, Christianity regarded itself to be a spiritual temple since as such it supersedes the real and physical temple of the Jews. The possibility that the placement of the stone resembling the temple at the center of the synagogue was intended to express this and was even so comprehended by some of those present should be taken into account. In view of the differences between the Qumran community's perception of the community as a temple and that reflected in the epistle of the New Testament, it is appropriate to ask whether it is possible to determine to which of these two the stone from Magdala is directed. Another possibility is that with the adoption of the idea by other communities it took on a significance different from that given to it at Qumran and that given to it in the epistle of the New Testament. The community as a temple did not replace the temple temporarily and certainly not permanently but co-existed it without replacing it. Here there is no rejection of the ritual of sacrifices practiced in the temple and even no criticism but a use of the temple metaphor analogically in order to item the significance of the activity taking place in the synagogue. The synagogue did not compete in its sanctity and glory with the temple in Jerusalem and the purpose that we are withstanding in the process that we are witnessing was an attempt to direct the sanctity of the temple into an activity that did not entail the offering of sacrifices. From this viewpoint the stone from Magdala is a precedent to the temple iconography that we find in synagogues post-dating the destruction of the temple. This iconography was intended to transfer some of the temple sanctity to the synagogue but without obscuring the differences between them. The liturgy in the synagogue became a sort of imaginary participation in temple worship and thus the synagogue could house two opposing religious perceptions which Smith termed central locative emphasizing the existence of a single physical site in which there is a divine presence and alongside it the utopian peripheral category without limits according to which God is likely to be present everywhere. As mentioned by many scholars one of the prominent characteristics of Judaism in the land of Israel in the first century CE was its great variety. Its importance is notable in the writing of Flavius Josephus who devotes two appendixes to its presentation. Some scholars emphasize the multiplicity and mention the difference between groups while others point out what they had in common. Nevertheless, it seems that there is consensus among them that although sectarianism was an important phenomenon, it was a peripheral one with regard its scope since the members of the sectarian groups constituted a fairly small part of the Jewish population. The members of the majority group were faithful to the traditions of their forefathers and this was reflected in the obedience of the laws of the Torah and their devotion to the temple in Jerusalem. The two largest and most prominent groups were the Sadducees and Pharisees. With regard to the outlook of the Pharisees and the Sadducees, Regev notes a number of distinctions that could shed light on the significance of this stone from Magdala. The law of the Sadducees emphasized the centrality of temple worship and the priest performing it, as well as the maintenance of the temple's purity. Temple worship was regarded as the direct and most important link between the people and their god and the priest as the intermediaries between heaven and earth. In contrast to them, the Pharisees regarded the temple's cult as a single element of a much larger complex, demanded the participation of the people in the ritual and protested against the centrality of the priest in the religious life. According to Regev, the Pharisees disseminated sanctity and did not concentrate it in the temple worship as did the Sadducees. The Pharisees held that sanctification and proximity to God were achievable not only by means of offering sacrifices in the temple and without turning their backs on the temple, they attributed great importance to the study of the Torah. The fact that the Pharisees were teachers of the Torah emerges from the polemics against them in Matthew 23. The contrast between the two groups which is reflected in the emphasis on altar worship among the Sadducees as opposed to the centrality of studying the Torah among the Pharisees and an implication on the question of religious authority. The Sadducees gave centrality to the priest while among the Pharisees the religious authority with regard to how to serve God and in what to believe was given to the sage. In Regev's view the pharistic ethos gained success among the public since the personal religious experience was made easier to achieve. Spiritual contact with God was possible by means of studying and reading the Torah in the synagogue by prayer and in practice by observance of every commandment and not only by means of coming to the temple mount and observing from afar the ritual offering sacrifices. the Pharisees sought to impart to the masses the consciousness of the importance of teaching the Torah. These distinctions are very relevant for an understanding of the significance of the stone from Magdala since the latter also served as a practical purpose connected with the reading of the Torah. On the top face of this decorated stone was placed the scroll of the holy scripts before and during the pauses between the reading. The length of the scroll and object resembling the temple was intended to heighten the importance of the scroll and the reading of it. The temple symbolism and the altar shape that was given to the stone in the first stage of its carving were intended to create an analogy between the reading of the Torah and offering of the sacrifices that was practiced in the temple. This was done not out of an intention to compete with the sanctity of the temple or to supersede it, but out of an aspiration to transfer some of the temple's sanctity to the reading of the Torah in the synagogue. This step matches the spreading of sanctity pointed out by Regev since the item of furniture reminiscent of the temple was intended to a religious ritual in a place where sanctity was not imminent but was dependent on the activity of the believer. In Ben Sirah one is already able to discern an analogy between obeying the commencement and the offering of sacrifices. Whoever obeyed the commandments offers many sacrifices. The compiler with the law sacrifices a peace offering. A similar idea is presented in the book of Jubilees. This trend gained strength after the destruction of the temple. In the Babylonian Talmud Menachot 110 it is written that whoever studies the Torah is like a person who brings offering. However, after the destruction of the temple with the establishment of an organized communal prayer in the synagogues prayers would become a replacement of sacrifices. It is time to refer to the attitude of the Jewish Christians to the temple in Jerusalem at the time where it was still standing. A brief examination of the research literature dealing with this matter reveals that it is a controversial issue. The attitude of the Jewish Christian to Jerusalem in the first century CE was much more ambivalent than what would seem from the prophecy of the destruction incorporated in the gospel of Mark. Everything concerning the temple and Jerusalem should be discussed not only with regard to the various social religious groups but also from a geographical point viewpoint. and should clarify what was the attitude of the Galilean to Jerusalem and whether their Judaism and identity differed from that of the Jews of Judea. Scholars are divided on this issue. I will suffice with a brief review. Those who find that the Galilean Judaism differed from that of Jerusalem are of the opinion that this difference are notable with regard to matters of law, culture, origin, and the degree of attachment to Jerusalem. Emphasis on the uniqueness of the Galilei was intended to explain the background to the growth of Christianity here in particular. those opposed to the Galilean theory include Inter Alia, included Inter Alia, Frein, Reed, Stemberger, and Rappaport, who writes the following, the Judaism of the Jews of Galilee was not distinct from that of the other Jews of the land of Israel. There is no real evidence for regional conceptual diversity or a partition between Galilean Jewry and the Jewry of Judea. From the available evidence it actually emerges that the connection between the Jews of Galilee and their brethren was strong and binding. The Jews of the Galilee were faithful to the temple in Jerusalem and its ritual and they were sincere with regard to the observance of the commandment about pilgrimage. This was so in spite of their remoteness from Judea, the absence of convenient territorial continuity for lengthy periods and even administrative severance. The pilgrimage is often mentioned in our sources with emphasis on the efforts of the Galilean Jews not withstanding the difficulties. The pilgrims were especially distributed by harassment on the part of the Samaritans who lived along the short route from Galilee to Jerusalem. And Rappaport in his determined manner concludes his claim by stating that adherence to the temple in Jerusalem is sufficient to determine the full identification of Galilean Jewry with the general Jewish community in the land of Israel. I hold the view that the synagogue at Magdala and the decorated stone that was found in it support this stand. From the sources we know nothing about the identity of the community that erected the synagogue at Magdala and all that we are able to do is try to gain some information from the archaeological evidence. The first thing to which we should pay attention relates to the location of the synagogue within the settlement. Why was it built on the outskirts of the settlement? Who was in charge of it? Did its location on the periphery of the settlement also reflect social marginality? The synagogue is in the northmost building. in the site. But the buildings adjacent to it on the south and east indicate its immediate proximity to buildings in which industrial and commercial activity took place. The synagogue was not cut off or separated from its surrounding that contained shops, installation for the fish industry and the market. At a distance from a few dozen meters from it were located homes of the affluent. The proximity of the synagogue to areas of busy kumers certainly led to the fact that the permanent nucleus of the community was joined by others. There is nothing about the location of the synagogue and the complex of buildings around it to indicate a segregated community. Other information that can be retrieved from the archaeological reminds relate to the socioeconomic status of the community. The synagogue was a fairly small building but its decoration including a mosaic floor frescoes stucco carving and carved stone item of furniture reflect a community with considerable financial means. The size of the room that was intended for storing the scrolls and the notable investment in the decoration reflect the importance attributed by the community to the holy scripts that were in its possession. And from this we learn that the community included people who were literate. These characteristics as well as the entrance hall that served for study rule out the possibility that the community was made up of ignorant people. The placement of the stone item of furniture with decorations representing the temple and its utensils at the center of the synagogue testifies that the temple of that time was important element in the group identity. I wish now to return to the practical purpose of the stone as an item of liturgical furniture. We all view that the decorated stone from Magdala had a function similar to the kursiya throne of the scroll in Babylon on which as mentioned in the Babylonian Talmud the scrolls were placed from the Babylonian Talmud we learn that the teva chest and the kursiya were co-existent and that the kursiya could not be made by the wood taken from the chest which surpassed it in its sacredness. The reading of the Torah and the prophet called for the taking out of two scrolls. One of them was laid on the chest for the purpose of being read while the other was deposited on top of the kursiya until the time for its reading. The bringing of the Torah scroll into the whole of the synagogue of the second temple period its placement on an item of furniture resembling the temple and its exposure by the spreading of its wraps were certainly a very impressive liturgical show that arose emotions. This ceremony was intended to express and even determine the importance and sanctity of the Torah. Another byproduct of this ceremony was the heightening of the sanctity and glory of the Torah scroll itself as a physical object. The reading of the Torah in public was originally connected with the temple. As we learned from Ezra readings of the Torah in Nehemia 9 and from Ma'amad ceremony in which the participation in the temples cult by the delegation who had gone up to Jerusalem to watch the offering the sacrifices paralleled by an assembly in the synagogue. On that occasion members of the settlement who had stayed at home gathered in the synagogue for reading the Torah. The temple and the Torah reflect two basic elements of the Jewish identity at that time. Adherence to the temple in Jerusalem and to the Torah. The placement of the form of a model of the temple and the Torah scroll at the center of the building in which the community assembled gave concrete expression to the elements of this identity. A conference held at the Hebrew University and a thick volume published afterwards edited by Daniel Schwartz and Ze'ev Weiss raised the questions of whether 70 CE was a watershed. I mean the destruction of the temple. Inter it queries whether the Jewish liturgy before and after 70 CE reflects a change or continuity. It seems to me that the stone from Magdala tips the balance in favor of the latter. The process of transforming the synagogue into a sort of lesser temple is generally presented as a revolution by the Tanaim of the Yavne generation which was intended to organize Jewish life in the absence of a temple. The introduction of temple components into the synagogue and the concept of communal prayer as worship were regarded as the key elements of this reform. A number of dedicatory inscriptions in synagogues from late antiquity explicitly mentioned the sanctity of the synagogue by means of words holy place. We have no such find from the end of the second temple period. It is very doubtful whether an inscription of this kind will ever be found. But the stone from Magdala testifies to the significant use of symbols connected with the temple as early as the end of the second temple period and it emphasizes the ceremonial dimension of the reading of the Torah and the prophet. Every art historian, I'm concluding, is aware that not only the patron or the artist creates significance but also the spectators. The study of an item such as the stone from Magdala calls for the use of reception theory. There is no doubt that those entering the synagogue of Magdala identified some of the motifs depicted on the stone and the group of motifs led them to an awareness that they were facing a model of the most sacred parts of the temple in Jerusalem. The question is in a higher level, not that of the semantics but one touching on the pragmatics. The depictions were comprehended in the same manner. Umberto Eco coined the term aberrant decoding in order to denote decipherment or interpretation by the viewer or reader that diverts or differs from the significance intended by the writer or creator because of lack of knowledge or insufficient knowledge of the code or context. Eco distinguishes between dominant or hegemonic reading and the reading in in which the reader negotiates with the text or image. Sometimes he would accept the reading preferred by the creator but at other times he would change it to match his perception. As long as the planners of the visual creation, the artist and the person who guided him and the public share a common cultural background, there are good chances that significant intended by the creators will be comprehended. The question is what happens when within the same environment there are operative closed communities that share many common elements but are also distinguished from one another in the interpretation given to some of these elements. In this context, one should ask whether the depiction on the stone from Magdala were what Umberto Eco terms closed text, clearly directed at a particular interpretation or to a great extent in view of ideological variety existing at the end of the second temple period, it is an open text that could be interpreted in different ways by different people. I think that in view of the variety in Judaism of the second temple period and due to the location of the synagogue, more than one interpretation should be taken into account. This is the charm of art but also its weakness. Thank you. Thank you very much Professor Talgan for your extraordinary challenging presentation. Well, evolucionamos, nos incorporamos a la mesa, es el momento de escuchar a Adolfo Reutmann. Adolfo Reutmann es argentino, creo que buena herencia, es fiel seguidor del Boca Junior, nadie es perfecto, antropólogo, rabino y fundamentalmente tiene el extraordinario privilegio de dirigir el Santuario del Libro. Santuario del Libro que es parte del Museo de Israel es uno de los lugares más hermosos del planeta Tierra, uno de los lugares más atractivos, más interesantes y más emocionantes. Además de todo ello, recientemente, el año pasado, se ha traducido su último libro al castellano del Tabernáculo al Templo sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo que pueden adquirir si les interesa a la salida de la conferencia. También tenemos un segundo libro el proyecto Magdala que hace referencia a todo lo que estamos hablando aquí escrito por Jesús García. Yo reconozco que estoy en deuda con Adolfo Reutmann porque yo también soy un privilegiado, yo tuve la oportunidad de visitar el santuario dirigido por él. Él nos hizo una formidable presentación a alumnos y profesores de esta universidad y difícilmente olvidaré aquel extraordinario día. Dicho esto, don Adolfo, tiene usted la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. Realmente es un verdadero placer y honor estar aquí por primera vez en la universidad y aprovecho y me uno a las palabras de Rina agradeciendo a todos los organizadores de este simposio en donde siguiendo esta tradición de Magdala todos estamos alrededor de esta piedra tratando ahora de interpretarla y mi aporte a la presentación que por cierto coincido en muchos de los puntos y creo que realmente complementa varias de las preguntas e incluso respuestas que sugiero en mi libro de donde tenemos que ver el templo en esa realidad tan compleja del judaísmo de finales de la época grecorromana creo que luego de haber presentado tanto la sinagoga y la piedra en el contexto del templo es obligado realmente ahora presentar ese gran contexto que es el templo de Jerusalén y en este caso también como se presentaba en el día de hoy no solamente hablar sobre el ayer sino realmente de un concepto que tiene vigencia también hoy en día que era también uno de los escritos de este simposio y en el tiempo que tengo trataré de hacer no solamente hablar de la época antigua sino hacer una referencia muy rápida a la moderna y probablemente podamos desarrollar algo más luego en el coloquio que luego habremos de tener entonces cuando nosotros hablamos del templo de Jerusalén hablamos de una institución que tiene para entonces en la época grecorromana ya aproximadamente unos mil años de historia el único problema que en este caso no tenemos ningún resto arqueológico tenemos solamente tradiciones tradiciones literarias que comienzan allá con la institución del tabernáculo en la versión bíblica en el libro del éxodo y que les recuerdo que probablemente no sea casual que el tabernáculo nace conjuntamente con el pueblo de Israel como nación a los pies del monte Sinaí siguiendo la tradición bíblica y ese tabernáculo luego se habrá de transformar en el en el templo otra vez siguiendo la tradición bíblica sin entrar en lo que la crítica histórica dice sobre la realidad detrás de la de la de la de la literatura pero como no tenemos ningún resto arqueológico del tabernáculo tampoco tenemos nada del templo de Jerusalén me refiero el de Salomón y según la tradición bíblica ese templo fue destruido por los babilonios en el 586 antes de la era común y luego en el 515 ya en época persa se construye el segundo templo que habrá de servir Israel otros 500 años que lo que se lo conoce en la literatura como el templo de Zorobabel tampoco de ese tenemos nada y finalmente llegamos al templo de Herodes del cual el templo mismo tampoco tenemos nada pero por lo menos tenemos la estructura que rodea el templo y entonces dado el tiempo que tengo en mis manos quiero entrar directamente en tema para contextualizar precisamente la presencia de la profesora Talgán hablando de esta sinagoga y de la piedra en este diálogo entre la zona de la Galilea y el centro que es Jerusalén y aquí nos ubicamos en una época unas épocas más fascinantes del antiguo Israel como la época de Herodes el Grande es Herodes que aparece mencionado también en el Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo en el capítulo 2 con el asesinato de los niños inocentes es el gran constructor de la tierra de Israel y en realidad tenemos que dar gracias especialmente en nombre del Ministerio de Turismo de Israel que hay lo que ver gracias a Herodes el Grande buena parte de los atractivos turísticos hasta hoy en el día de Israel del mundo antiguo se le debe a Herodes sea en este caso cesaría marítima el gran puerto construido por Herodes o ese palacio de invierno en Masada que transformó una antigua fortaleza de la época Macabea pero si podemos pero si podemos hablar del gran logro en el campo edilicio no hay ninguna duda que la transformación de Jerusalén en una de las ciudades más bellas del Oriente Antiguo es la ciudad de Jerusalén y en este caso les muestro el ya hoy mitológico modelo Holyland de Jerusalén ese modelo que fue construido allá por 1966 en los predios de un hotel que ya no existe el Hotel Holyland y que en julio de 2006 reinauguramos en su locación en su ubicación actual que es los predios del Museo de Israel y este modelo de la ciudad de Jerusalén nos da una idea de cómo era Jerusalén en esos años que no es exactamente la ciudad vieja que tenemos hoy la ciudad de Jerusalén llegó a tener 1800 hectáreas era dos veces más extensa que la ciudad vieja de Jerusalén de hoy cuando uno visita hoy la ciudad de Jerusalén ve los muros pero los muros son de la época turca otomana no son estos muros Jerusalén en esa época tenía un sistema como lo dice el gran historiador judío Flavio Josefo de tres murallas la número uno la número dos y la número tres pero obviamente la institución que simbolizaba y resumía la importancia de esta ciudad era la institución del templo en el mitológico monte Moriá cuando se hizo alusión a ese monte que la tradición judía los asocia con el sacrificio de Abraham tengo que solamente hacer la salvedad de la crítica histórica que esa asociación en realidad es una tradición tardía relativamente a la tradición de Israel que aparece mencionada de manera expresa en el segundo libro de crónicas en el capítulo 13 versículo 1 que es de la época persa y probablemente aparezca algún tipo de referencia en este sentido ya en un estadio editorial tardío del capítulo 22 del Génesis en donde la historia habla de la tierra de Moriá pero nunca habla del monte Moriá la expresión monte Moriá no aparece en ese texto pero no importa todos vivimos realmente de leyendas y entonces la tradición como lo conocemos ya en el mundo rabínico en el Talmud de Babilonia en el Tratado de Bababatra dice el que no ha visto el templo de Herodes no ha visto ninguna cosa bella en su vida y como les dije hoy lo que nos queda del templo de Jerusalén es un eco de lo que fue realmente esa construcción una de las grandes maravillas del mundo antiguo una estructura que cuando hablamos de la estructura que rodeaba el templo llegó a tener 144.000 metros cuadrados dos veces y media el tamaño del foro romano para que tengan una idea del tamaño de esa construcción y como dije lo que hoy nos queda es esta estructura trapezoidal en donde obviamente hoy se encuentran dos instituciones musulmanas es el tercer lugar más sagrado del islam al sur es la mezquita del Aqsa se acuerdan ustedes la intifada del Aqsa precisamente referencia a esta mezquita y luego el domo de la roca en donde estas dos instituciones realmente reemplazaban o reemplazaron los musulmanes los dos grandes edificios que había construido en esa explanada monumental Herodes el Grande donde está el Aqsa estaba construida la Basílica Real Josefo dice que tenía un edificio de 162 columnas probablemente la referencia a este edificio monumental sea la escena en las tentaciones del Satán a Jesús cuando lo lleva al aire el templo y lo coloca en un edificio muy alto probablemente haya sido ese edificio que era considerado realmente unos grandes edificios de la antigüedad y donde está hoy el domo de la roca es más o menos donde estaba el templo de Jerusalén ambos esas estructuras rodeados por estos taludes que rodean y eso sí existe hoy en día y también el público puede visitar y como bien saben el lugar más sagrado del pueblo judío en el mundo es el Muro de los Lamentos también llamado el Muro Occidental que no es parte de la estructura del templo sino en realidad de la estructura que rodeaba el templo y que habían sido construidos por los ingenieros de Herodes para sostener esa explanada monumental que habría de permitir la entrada no solamente de los judíos sino también de los no judíos esta parte interior era llamada el atrio de los gentiles por lo tanto en la época grecorromana también no judíos podían acceder al área del templo luego a partir de un cierto lugar solamente en un área permitida para judíos para impedir precisamente el tema de la impureza ritual como el profesor Martin Goodman en un artículo muy sugerente de la Universidad de Oxford propone el tema de las peregrinaciones en Jerusalén fue precisamente un motivo que fue promovido por el mismísimo Herodes viendo realmente el tema de las peregrinaciones un verdadero motor económico sabiendo que realmente lo que tenía para ofrecer Jerusalén desde entonces hoy en día es el tema religioso la santidad en Jerusalén no tenemos mar lo que tenemos es el templo es el espíritu de lo religioso y precisamente Herodes que era muy perspicaz políticamente sabía realmente del poder económico que significaba que tantos miles de peregrinos vinieran de todo el mundo judío e incluso también los paganos a conocer esa maravilla que era el templo de Jerusalén ahora cuando uno visita hoy Jerusalén puede tener en algo la idea de lo que fue ese templo por ejemplo esta imagen desde la parte sur del templo y hoy en día cuando ustedes llegan a Jerusalén pueden subir por las mismas escalinatas que los peregrinos subían para poder ascender literalmente al templo porque se encontraba precisamente sobre la la montaña y se tienen que imaginar ustedes el templo de Jerusalén y aquí me encuentro con un dilema si les digo si se parece al Bernabéu o se parece al Camno tengo que modificar siempre el estadio según la ciudad en donde estoy en España porque realmente era una estructura monumental por la donde los peregrinos subían esas escalinatas entraban por debajo de estas puertas que hoy se encuentran selladas y debajo todavía existen los túneles a través de los cuales subían los peregrinos para llegar precisamente a esta esplanada y como dije solamente en esta parte en donde podían realmente acceder los paganos y luego había un área al cual solamente podían acceder los judíos para impedir precisamente cualquier tema de la impureza ritual y finalmente entonces como era considerado el templo a los ojos de los judíos en esa época yo creo que esta cita que literariamente es tardía el Midrash Tanjuma la porción de Kedoshim creo que realmente refleja no solamente la manera en que los rabinos veían el templo de Jerusalén sino como probablemente ya los judíos en esos años veían a Jerusalén y la cita dice así como el ombligo del estado localizado en el centro del cuerpo humano así es la tierra de Israel el ombligo del mundo situado en el centro del mundo y Jerusalén en el centro de la tierra de Israel y el santuario en el centro de Jerusalén y el lugar santo en el centro del santuario y el arca en el centro del lugar santo y la piedra fundacional delante del lugar santo porque a partir de ella el mundo fue creado siempre digo que si no supiera quien escribió este texto hubiera dicho con seguridad que Merced a Eliade lo podría haber escrito ese gran historiador de las religiones profesor en la universidad de Chicago escribió y trató con profundidad el concepto de centro en las religiones y precisamente este contexto este texto que obviamente habla de un espacio imaginado en donde el concepto de centro es un concepto ideal del espacio que no ciertamente refleja la realidad pero de todas maneras muestra como entendido el espacio sagrado en esos años precisamente en el viaje desde el hotel con la profesora Talgán le comentaba haciendo referencia a la localización de la piedra en la sinagoga de Magdala haciéndole el tema que encontramos ya en la época grecorromana la propuesta judía a un concepto rival que se conoce en el mundo griego que es el concepto de ómfalos el concepto de que como consideraban por ejemplo en Delphi donde estaba el oráculo de Apolo que era considerado el ómfalos del mundo los judíos realmente también desarrollaron como en otros casos una propuesta polémica a esa como los griegos tienen su ómfalos los judíos también tienen su ómfalos y en este caso el ómfalos del mundo está en Jerusalén propuesta que fue desarrollada en su momento por el profesor Philip Alexander en esa época en Oxford por el profesor Francis Schmitt de l'Ecole d'Étude de París es decir la idea como los griegos los judíos también tienen su centro y en este caso es el centro no solamente geográfico de la tierra de Israel sino es el centro del universo en este caso utilizando un tema mítico que lo conocemos incluso en universos religiosos en Mesopotamia y en Egipto en donde se remitologiza el concepto de espacio sagrado y esa manera era como probablemente la mayoría de los judíos veían a Jerusalén y el templo y en este caso estoy de acuerdo con la persona Talgán que probablemente también los judíos de Galilea veían de esa manera a Jerusalén en una actitud que diría positiva hecho que realmente lo marca esa centralización con esa acción de peregrinar a Jerusalén mostrando realmente cuál es el centro de la experiencia judía sin embargo y aunque no lo crean los judíos también tenían polémicas hace dos mil años atrás yo sé que cuesta creerlo y precisamente no es casualidad que el tema del templo jugó un papel central en la polémica entre los grupos judíos un tercio del libro que escribí se dedica solamente a la polémica y eso muestra realmente hasta donde el tema del templo había servido como marcador o definidor de identidades y en ese caso podía servir como un elemento común que apareció precisamente en su presentación pero por otro lado también como un tema de disputa en ambos casos lo que tenía en común que nadie podía no referirse al templo pero era evaluado de manera diferente y en este caso entonces justamente por el poco tiempo que tengo ¿cuánto me queda todavía? ¿cuánto tengo? ¿te han perdido la dimensión? cinco minutos cinco minutos bueno en Israel sabemos que eso significa diez y además de eso pido descuento entonces muy brevemente quiero decir lo siguiente la polémica alrededor del templo podemos encontrarlo ya en fuentes bíblicas es decir que no hablamos de una tradición que comienza solamente en la época grecorromana sino que tiene una larga tradición que muchas veces se esconde detrás de ciertos textos o referencias en la Biblia hebrea pero empezamos a encontrar en los textos tardíos en la época grecorromana una literatura que de manera consecuente polémica en terror del templo de Jerusalén como ejemplo tomé el texto del 1 Enoch simplemente una frase el 1 Enoch o el Enoch Etíope es un libro que llega a occidente a fines del 18 y comienzos del 19 empiezan a llegar manuscritos de este libro que es un libro sagrado para la iglesia de Utopía empieza a ser estudiado y empieza a ser publicado ya en Europa a partir del siglo 19 y este libro que en realidad es una antología está compuesto en realidad de otros 5 sublibros hay una sección que se llama el Apocalipsis de los Animales y acá este autor anónimo probablemente de la época Macabea digamos algo así que para mediados del siglo II antes de nuestra era cuando recuenta la historia de Israel y se llama los animales porque todos los personajes son animales cuando hace referencia directa al segundo templo dice así pero nuevamente empezaron a construir como antes y levantaron la torre en este texto cuando se hace referencia al templo de Jerusalén el templo de Jerusalén es la torre que se llamaba torre alta este es un punto muy importante cuando este mismo autor hace referencia al templo de Salomón es decir el templo de la época del primer templo dice que la torre era alta y acá dice solamente que la llamaron torre alta es decir en palabras nuestras dirían que creían realmente en algo que no era cierto lo llamaban torre es decir lo llamaban templo pero de cierta no era el verdadero templo y comenzaron de nuevo a poner ante la torre una mesa se refiere a la mesa con panes de la presentación que era parte del ritual del templo pero todo el pan sobre ella era inmundo y no puro sino un judío afirmaba que el templo de Jerusalén era un antro de impureza ritual es decir que a diferencia de lo que realmente los textos nos dan a creer que la mayoría del pueblo judío concordaba en la centralidad del templo de Jerusalén había grupos sectarios que precisamente disputaban esa idea y que veían al templo de Jerusalén precisamente como un antro de impureza la profesora Targan hizo referencia a un rollo de los más importantes hallados entre los rollos del mal muerto en este caso puedo agregar es uno de los rollos que tengo en mi colección cuando digo mía soy solamente el curador obviamente no soy el dueño este texto hallado en la cueva número 11 próxima a Qumran estaba más o menos 3 kilómetros al norte de Qumran en 1956 adquirido para el museo de Israel en 1967 en el contexto de la guerra de los seis días es el manuscrito más extenso de todos los rollos encontrados en Qumran tiene más de 8 metros de extensión está escrito en escritura hebrea herodiana pero es una copia tardía probablemente de un texto que fue escrito en la época de los macabeos es decir finales del siglo II probablemente en la época de Juan Ircano I este es el 11Q19 hay también una copia 11Q20 que fue publicada por la Real Academia Holandesa este texto es un texto que hace referencia a un templo ideal pero en realidad detrás de ese término templo ideal en realidad es algo mucho más complejo el personaje que habla en primera persona en este texto es el Dios de Israel y Abbé al igual que en el Pentateuco y nos falta la primera columna de este texto que probablemente haga referencia a un contexto literario en donde la revelación es a Moisés en el monte Sinaí esa apertura es interesante porque no solamente nos recuerda el Pentateuco de Moisés sino nos recuerda otro texto central en el judaísmo del segundo templo que es el libro de los jubileos también del siglo II también en la época de los macabeos y es decir es como que frente al Pentateuco de Moisés hay otros textos alternativos que parecen complementar el texto de Moisés y en este texto que es la la reconstrucción de las palabras que aparece en este texto es un texto muy extenso aparece la idea de una ciudad-templo en realidad no es el templo es una ciudad-templo Irmikdash en donde se habla de una ciudad-templo de dimensiones fantásticas e ideales por ejemplo se habla de un cuadrado que tiene como extensión cada uno de sus laterales de 800 metros miren esta es la estructura del templo de Herodes como dije una estructura más grande del mundo antiguo 144.000 metros cuadrados si sobre esa estructura se hubiera construido esa estructura ciudad-templo es cuatro veces Herodes donde uno de sus vértices es la puerta de Damasco de hoy en día en la ciudad de Jerusalén y otra el valle del Cedrón es decir para construirlo hay que rellenar el valle del Cedrón como decimos nosotros en Israel el papel soporta cualquier cosa en este caso también el pergamino pero esa estructura tenía un eje ideológico fundamental y era proteger la gloria de Yahvé a Kvot Adonai es decir toda estructura es como si fuera un rector nuclear en donde el centro está ubicado el templo detrás es decir lo que rodea hay un patio luego hay unas murallas cada una de esas murallas tiene en este caso cuatro puertas que llevan los nombres de los descendientes de los hijos de Levi la puerta oriental es la de Arón y Moisés exactamente como era la distribución del campamento de Israel en el desierto luego había otro patrio y ahora tienen cada uno de los lados tiene tres puertas es decir los nombres de las tribus de Israel luego hay otro patio fíjense una estructura bien concéntrica otra vez cada uno de los lados tiene tres puertas luego había un foso de 50 metros y todo era para proteger a la gloria de Yahvé que está ahí en el templo ahora la pregunta es ¿por qué alguien en el siglo II está imaginando un templo cuando el templo existe? y la respuesta sería la siguiente para estos grupos piadosos el verdadero templo de Jerusalén nunca había sido construido lo que existía era simplemente una ilusión el templo verdadero nunca fue construido y por eso muchas veces cuando hablamos de la construcción del tercer templo para ellos es el verdadero segundo porque el segundo nunca fue construido para que entiendan y ahora hago en algún momento voy a hacer el salto con la realidad cuando lo explico a mis alumnos para que entiendan este tema tomo un ejemplo como es el moderno Estado de Israel como bien saben el día más sagrado a nivel de la religión civil de Israel es el día de la independencia en realidad nuestro día de la independencia se divide en dos días es un día complejo donde tenemos el día de los caídos por la guerra y inmediatamente después se transforma en el día de la independencia como son dos complementos de un solo día y ese día podemos ver lo que sucede en la ciudad de Jerusalén cuando una parte de la ciudad de Jerusalén una parte de la población celebra la independencia del Estado de Israel en otra parte de la ciudad por ejemplo en los barrios ultraortodoxos queman manderas del Estado de Israel en la misma ciudad dos grupos judíos evalúan de manera totalmente diferente esa entidad política utilizo eso como metáfora diciendo que veo que en la época del segundo templo judíos podían evaluar de distinta manera el templo existente para uno era el templo verdadero era la casa de Yahvé y por eso peregrinaban a Jerusalén y otros grupos judíos como el grupo que está detrás de uno Enoch como también está en este caso los míos que es el grupo de Qumran que le niegan total legitimidad en uno de los textos importantes de Qumran que pertenece al género literario de las reglas pero no lo tengo en mi colección que se llama el documento de Damasco en la columna número 4 dice así y durante todos estos años Belial Belial es uno de los nombres para llamar al Satán que aparece en el Nuevo Testamento solamente una vez en la segunda carta a los corintianos creo que es en el 16 ¿no? creo que el artículo 16 será enviado contra Israel es decir los Qumranitas se ven en los marcos de una guerra cósmica entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal y entonces están tratando de entender cómo Satán trata de hacer caer en la trampa a Israel y dice así son las tres redes de Belial sobre las que habló Leví hijo de Jacob en las que captura a Israel y las hace aparecer entre ellos como tres justicia la primera la fornicación no es lo que ustedes piensan la fornicación en este texto significa que había polémicas acerca de los casamientos que les eran permitidos o prohibidos a los sacerdotes y según los Qumranitas si los sacerdotes no se casaban de la manera que ellos consideraban con quien se debían casar entonces lo consideraban fornicación no necesariamente lo que nosotros entendemos por fornicación la segunda la riqueza el tema de la riqueza era un tema polémico muy grande aunque no lo crean también había diferencias sociales hace dos mil años donde había una pequeña manería muy enriquecida justamente con los sacerdotes y otro un pueblo muy improbable y la tercera la contaminación del templo es decir cómo hace Satán para caer en la trampa de Israel que crean que el templo es verdadero que el templo realmente purifica que el templo realmente condona los pecados pero en la realidad está contaminado significa que el pueblo de Israel vive en pecado desde la perspectiva de Qumran y por eso en realidad cuál era la alternativa cuál era la alternativa ideológica una ya fue referida por la profesora Talgan y era crear opciones ideológicas alternativas yo en mi libro traté de identificar distintas estrategias desde por ejemplo construir un templo o templos alternativos al templo de Jerusalén muchos creen que en realidad ese concepto del templo centralizado y el junto centralizado en Jerusalén era la única opción en el antiguo Israel y no es cierto sabemos por lo menos de dos templos físicos que rivalizaban con el templo de Jerusalén uno era el templo de los samaritanos en el monte Garizim y otra todavía mucho más difícil de comprender un descendiente de la familia de sumo sacerdote de Jerusalén Onías IV hijo de Onías III que había sido depuesto por su hermano Hazón y luego asesinado en Dafne en Siria huye a Egipto como lo cuenta el texto más importante que tenemos es el de Josefo y le pide permiso construir un templo similar a Jerusalén en Egipto que desde el punto de vista judío es una tierra impura y ese es el templo de Leontópolis que aparece también ecos en las fuentes judías no hay ningún rastro arqueológico pero no hay ninguna duda que existió y ese templo realmente era un rival ideológico a Jerusalén y si judíos o un grupo de judíos veía ese templo mientras el templo de Jerusalén era impuro había otro que lo reemplazaba hasta tanto este templo fuera reemplazado una tercera estrategia por ejemplo es la comunidad de Qumran y en este caso y todavía tengo que pensar sobre las conclusiones propuestas por Rina acerca del concepto de la comunidad como templo es decir si es cierto este concepto que no creo que estoy muy alejado de la realidad porque en realidad ya podemos ver como lo traté también de mostrar que el concepto de una comunidad que hace las veces realmente de templo estaría realmente en el origen ideológico del concepto de la sinagoga e incluso en el interés de Israel que ya se ve en la época babilónica que vive en el exilio que tengo que encontrar un sustituto al templo que no existe y el sustituto ahora es la comunidad por lo tanto creo que tiene antiguas tradiciones este concepto pero en el caso de los Qumranitas ellos consideran que el templo es inválido y el que reemplaza el templo es su comunidad por ejemplo tenemos un documento de Qumran el 4Q174 el 4Q florilegio en donde se usa una expresión única que lo tenemos solamente en los rollos Migdash Adam que una de las interpretaciones es un santuario de hombres es decir frente a un santuario de piedra hay un santuario de hombres y en este caso bajo esa lógica podemos entender la liturgia de Qumran la vida comunitaria el sitio físico de Qumran del cual también profesor Rege de Barilán habló todo nos hace a pensar que entendían ese espacio como un espacio sagrado en polémica al Jerusalén físico pero cuál era la diferencia era que ellos esperaban la reconstrucción de un verdadero templo en Jerusalén pero ese templo iba a tener una gran ventaja iba a ser perfecto porque no los hombres lo iban a construir sino Dios mismo en el libro etíope de Enoch que originalmente sabemos que el texto se escribió en Arameo porque los manuscritos más antiguos de Enoch lo encontramos entre los rollos del mar muerto en Arameo tenemos fragmentos de hace 2300 años en el capítulo 90 es una visión escatológica y dice así me levanté para ver es decir el que escribe el vidente dice que vio hasta que él es decir Yahvé enrolló la vieja casa sacaron todas las columnas vigas y ornamentos de la casa enrollados juntos con ella los sacaron y echaron en un lugar al sur de la tierra es decir lo que ven la visión es que el Dios de Israel habrá de él de destruir esa casa porque no es el verdadero templo y en su lugar vi que trajo el dueño de las ovejas es decir Yahvé una casa nueva más grande y alta que la primera y la puse en el lugar de la que había sido recogida es decir el templo escatológico habrá de ser perfecto porque el que lo construye es Yahvé y solamente las manos de Yahvé puede salir algo perfecto ese motivo aparece también en el rollo del templo donde Yahvé anuncia que él habrá de construir un nuevo templo cuando cree mi templo estableciéndolo para mí por siempre es decir los textos empiezan a hablar de un templo escatológico en este contexto también el tema de la destrucción del templo aparece indicado en esta escena de Marcos 11 y los paralelos cuando Jesús da vuelta las mesas de los cambistas y dice mi casa será casa de adoración para todas las naciones que obviamente alude a Isaías 56 pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones y acá hace referencia a Jeremías 7 y Jeremías 7 Yahvé que la próxima en espíritu la próxima destrucción del templo de Jerusalén como lo hizo en Shiló y finalmente en Marcos 13 cuando el alumno sale con Jesús del templo y dice maestro mira que piedras y que edificios y obviamente realmente estaban todos asombrados realmente de ese templo y Jesús le contestó ves esos grandes edificios pues no va a quedar de ellos piedras y finalmente el templo fue destruido en el año 70 de nuestra era el general Tito destruye el templo de Jerusalén y a partir de aquí nace un nuevo momento y aquí está en decisión de ustedes y va a hablar también la referencia del mundo moderno puede ser que lo podamos hacer en la parte de la mesa poder completar la presentación muchísimas gracias muchas gracias Adolfo por no hacerme caso no quiero ni pensar haber sido responsable de impedirte explicar todo lo que has explicado en los últimos 15 minutos fuera de hora ha sido un placer escucharte y desde luego un privilegio prefiero que nos quedemos sin cenar pero desde luego haber disfrutado de tu presentación bien para acabar don Jesús Folgado profesor del Centro de Teología de Getafe que es la tercera intervención y una aportación desde el ámbito cristiano a todo este debate que estamos haciendo adelante muchas gracias por la invitación y la verdad es que me viene muy bien la presentación que ha hecho tanto la profesora Talgam como el profesor Rothman porque nos ayuda a entender yo no le voy a hablar de arqueología yo no soy un arqueólogo la pretensión que tengo es que cuando si alguno va a misa que quiera misa los domingos bien bueno pues si alguno va a misa vea la influencia que sigue la presencia del segundo templo en la liturgia que este domingo si vamos a misa veamos líneas y veamos el templo de Jerusalén sigue presente en la liturgia de la iglesia vamos este es un poco el contexto por eso digo que yo no voy a hablar de arqueología yo voy a hablar de un presente de algo vivo para los cristianos de algo vivo para los católicos que queda del segundo templo de Jerusalén en la liturgia romana contemporánea en el hoy hoy ahora que estamos en España gracias para no alargarme he puesto unos textos son los textos que van a ir pues como fundamentando cada una de las partes no los leo ustedes los van leyendo si se aburren bueno pues pues así tienen tienen materia para no aburrirse tanto ¿no? la respuesta a esa sencilla pregunta a la que pretendo responder en mi intervención mostrará la influencia real y contemporánea como digo del segundo templo de Jerusalén en la liturgia romana actual el segundo templo es punto de referencia esencial para la fe católica no olvidemos esto el mismo señor nos dice que es la casa de su padre en él inicia su ministerio de predicación y de llamada a la conversión a la verdadera fe contaminada por el pecado con su purificación con la purificación del templo San Juan antes lo veíamos en el contexto de la celebración de la pascua de los judíos nos dice el evangelista San Juan pues la casa de oración se había convertido en una casa de mercado en un mercado y hasta tal punto sería importante que el señor Jesús se identifica con él él es el templo nos dice Cristo él habla del templo de su cuerpo cita el evangelista San Juan de manera que preanuncia un nuevo culto en espíritu y en verdad que no necesitará un espacio físico ni en el monte de Samaria ha hecho ahora el profesor Rodman recordamos a la samaritana ni el de Jerusalén ya que el nuevo culto será Cristo esta es nuestra pretensión y esta es la pues la tesis fundamental vosotros adoráis lo que conocéis nosotros dice el mismo señor adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos le dice a la samaritana que adoraba en el monte Grifín en contraposición al templo de Jerusalén pero llega la hora ya estamos en ella esto afirmo yo también ya estamos en ella en que los adoradores verdaderos adorarán al padre en espíritu y verdad como premisa metodológica para esta intervención al referirnos a la liturgia católica nos estamos refiriendo a la forma ordinaria del rito romano tras la reforma litúrgica del concilio vaticano segundo es decir a la misa de todos los domingos en sus parroquias aunque haremos referencia a la fórmula extraordinaria a la misa antes del concilio y a otras familias litúrgicas tendremos muy presente asimismo la teología litúrgica del teólogo Josep Ratzinger el hoy papa emérito benedicto XVI quiero señalar también al inicio de la intervención la importancia de la relación entre la liturgia judía y la liturgia cristiana ambas con una influencia directa del culto del templo y le estima que la iglesia católica tiene a la liturgia judía y que aparece recogida en el catecismo de la iglesia católica en su número 1096 que es el número que tienen ahí también lo tienen en la carpetilla donde se pone de manifiesto la estima católica a la liturgia judía pero que es la liturgia porque aquí estamos hablando de la liturgia que entendemos los católicos por liturgia porque si decimos que hay una influencia a qué nos estamos refiriendo bueno como primera afirmación hemos de decir que la liturgia cristiana es la actualización del misterio de Cristo antes de entrar a ver la influencia del segundo templo de la liturgia cristiana creo que hemos de definir lo que entendemos por liturgia al hablar de la liturgia de la iglesia nos estamos refiriendo a la actualización en el aquí y ahora estas dos palabras son muy importantes el aquí y ahora esto es lo propio de la liturgia del misterio pascual por el que el Señor Jesús el Cristo realiza la obra de nuestra salvación la Sacrosantum Concilium el texto litúrgico del concilio Vaticano II sobre la Sagrada Liturgia unirá esta redención que nos ha obtenido el Hijo de Dios con la antigua alianza recogida en el Antiguo Testamento donde ya estaba prefigurada y que se hace presente mediante la celebración litúrgica de los misterios de la fe en Cristo leemos se realizó plenamente nuestra reconciliación y se nos dio la plenitud del culto divino pueden leer ustedes así no les aburro la liturgia por medio de la cual se ejerce la obra de nuestra redención sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía nos dice el concilio es considerada como el ejercicio de Cristo en ella los signos sensibles es decir nuestras acciones cultuales lo que vemos lo que escuchamos lo que olemos las liturgias son muy importantes los sentidos la liturgia se huele hasta se puede más paladear esto es muy importante muy importante no vamos esto hay que tenerlo en cuenta también en la liturgia judía en la liturgia del templo imagínense ustedes el olor de los sacrificios el fuego constante y allí los animales pues ofreciendo ese humo como incienso los salmos nos hablan de ello bueno pues en esos signos sensibles se realiza la santificación del hombre creemos nosotros al introducirnos en el seno de la trinidad realmente esta obra litúrgica es tan grande nos dice el concilio que hace que Dios sea perfectamente glorificado la finalidad es la glorificación de Dios en ella Cristo asocia a la iglesia es decir a cada uno de los bautizados eso es la iglesia piedras vivas del templo espiritual que es Cristo San Pedro primera carta del apóstol San Pedro como piedra angular la carta a los efesios San Pedro en esta teología petrina en esta teología paulina sobre el bautismo pues está y que nos muestra que somos ese cuerpo de Cristo está presente el segundo templo está como trasfondo el segundo templo el templo de Jerusalén bueno pues se nos invita a invocar y a tributar al padre un culto agradable por su medio creemos por tanto que la liturgia cristiana actualizamos como ya hemos indicado la obra de la salvación por eso no hablamos de un pasado estamos hablando de un presente y no de cualquier manera sino que la acción cultural hace realidad la salvación ya que reproduce el sí eterno del hijo al padre que se llevará a cabo en la consumación de la cruz y en su resurrección entre los muertos no nos salvan ya creemos los holocaustos ofrecidos por los sumos sacerdotes en el templo cada día primero por sus pecados y después por los del pueblo nos dice la carta a los hebreos por poner un texto cristiano sino que quien nos salva es el sumo sacerdote Cristo se identifica a sí mismo como sumo sacerdote que se ofreció una vez al asumir la naturaleza humana este es el auténtico sacrificio por eso la encarnación es tan importante para nosotros el sí eterno del padre al padre donde Cristo asume la naturaleza vamos a hablar ahora del ónfalos del centro del mundo también me alegraba ya me lo ha preparado todo bien ya me ha preparado todo para poder hablar ahora bueno pues Cristo se ofrece una vez al asumir la naturaleza humana y en la cruz se inmoló una vez para siempre cada vez que celebramos la eucaristía estamos actualizando y con esa actualización nosotros creemos los católicos que somos santificados el acto externo de la crucifixión del señor es a la vez un acto interno de obediencia y entrega a Dios padre nadie me quita la vida sino que yo la ofrezco libremente el carnal Ratzinger explicará esta entrega del señor Jesús al padre para nuestra salvación de la siguiente manera de la siguiente manera este acto de entrega no es en modo alguno solo un acontecimiento espiritual es un acto espiritual que incluye lo corporal que abarca a todo ser humano es al mismo tiempo un acto de hijo la obediencia de la voluntad humana de Jesús está inmersa en el sí perpetuo del hijo al padre por ello afirmamos que este semel epafas una vez esta entrega de Cristo una vez de la que nos habla la carta a los hebreos es el punto determinante de la liturgia cristiana pues creemos que cada vez que la iglesia celebra los misterios no está recordando un hecho histórico del pasado no está recordando la encarnación desde el verbo del logos desde la razón de ser desde el mundo esto es lo que significa la encarnación el logos la palabra de la que habla San Pablo perdón San Juan en el prólogo al evangelio la palabra logos era fundamental en ese mundo en el que en el que Cristo se hace presente se hace carne no estamos hablando de su vida de su pasión de su muerte de su descenso a los infiernos de su resurrección y de su ascensión que son hechos históricos sino que el misterio litúrgico hace presente estas acciones salvíficas de Cristo en el hoy histórico en el aquí y ahora que santifica al hombre al introducirnos por medio de Jesucristo en el misterio del Padre bueno este primer punto era una contextualización para ver que entendemos por liturgia cuando hablamos de la liturgia punto segundo no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas no he venido a abolir sin a dar cumplimiento dice el mismo Cristo el segundo templo y su relación con la liturgia cristiana entramos ahora en materia en lo propiamente lo que propiamente venimos y en correlación con las intervenciones anteriores tras esbozar algunas líneas básicas que nos ayuden a comprender la importancia del culto cristiano como actualización del misterio salvador de Cristo para el cosmos para el cosmos para el mundo no nos va a dar tiempo pero pero el templo era una síntesis del cosmos esta era la visión cuando nos estamos acercando ahora lo vamos a ver cuando hablemos del altar pero acercarnos al templo era acercarnos al mundo lo vamos a ver específicamente bueno pues esa Cristo viene a salvar al cosmos y a su vez esa encarnación esa sí de Dios produce la santificación ahora vamos a detenernos en la presencia del segundo templo de Jerusalén en la liturgia cristiana ya hemos indicado que el mismo Señor Jesús a quien celebramos en la acción litúrgica se identificó con el templo el templo estuvo presente a lo largo de su vida sintéticamente nos lo recuerda el catecismo de la iglesia católica lo podemos leer aquí omito su lectura Jesús el Mesías de Israel por lo tanto el más grande en el reino de los cielos se debía sujetar a la ley no he venido a cambiar la ley sino a dar la plenitud cumpliendo en su totalidad hasta su totalidad la totalidad de la ley hasta en sus menores preceptos según sus propias palabras es normal por ello que como todo judío profesara el más profundo respeto al templo de Jerusalén y que después de su resurrección los apóstoles mantuvieran esta veneración hacia el templo aunque recordando lo que el mismo Señor les dijo que él era mayor que el templo se entiende así que desde los orígenes de la vida de la iglesia el propio templo y su acción cultural penetraran en la liturgia cristiana hasta nuestros días recordamos a los apóstoles que van a rezar al templo vamos a omitir la liturgia de las horas pero los apóstoles iban a rezar al templo aunque vamos a detenernos en la relación existente entre el templo de Jerusalén y los templos cristianos no hemos de obviar la influencia en otros aspectos de la fe católica donde el segundo templo es importante nos lo vamos a saltar porque si no nos alargamos mucho pero es importantísima la angelología no nos podemos detener pero recordemos el santo la visión de Isaías donde se produce en el templo allí contemplando los querubines los serafines están presentes en la liturgia de la iglesia a partir cuando vayan a misa si vienen a misa en España a partir de las primeras vísperas del primer domingo de cuaresma de este año este 2017 si se fijan en los prefacios en la nueva traducción del misal para España estará mucho más presente esta angelología angelología que es muy actual y que tengo la sensación de que no que no explotamos y que es esencial los ángeles están presentes en la vida de Cristo están presentes en nuestra vida están presentes en la vida del templo otra otra relación que podíamos hacer por extensión el sabat y el domingo Cristo es el señor del sábado veremos una de las cosas que me aportaban y por lo cual doy gracias es ver como Cristo se identifica con las grandes instituciones judías él se presenta como el mesías yo soy el templo yo soy la luz yo soy el sábado iremos viendo también pues no no tenemos tiempo pero es muy interesante también probablemente lo que más identifica la liturgia católica con la liturgia del templo esté presente en la liturgia de las horas tampoco nos vamos a poder detener en los textos del culto del templo en los cultos del culto sinagogal y su presencia en la liturgia contemporánea el templo de Jerusalén y los templos cristianos vamos a ir haciendo ahora pues una síntesis de algunos de los aspectos para que veamos esa influencia tanto de la liturgia sinagogal como del templo en nuestros templos se pueden acercar ustedes a la capilla y si ven la capilla verán ustedes reminiscencias de ese segundo templo pasemos ahora a contemplar la relación existente entre el segundo templo de Jerusalén y aspectos litúrgicos del templo cristiano existen todavía algunos estudiosos todavía los hay que niegan la relación existente entre el templo de Jerusalén y los templos cristianos al creer de esta manera que se pone más de relieve la novedad cristiana frente al judaísmo anterior dicha afirmación a mi juicio carece de todo rigor científico pues aunque es cierto que no podemos considerar a la liturgia cristiana como una prolongación del culto judaico no somos una secta judía sí que encontramos elementos del templo y la liturgia hebrea en nuestra acción litúrgica como ha puesto de relieve la cita del catecismo con la que comenzamos esta intervención esta relación es mucho más significativa si nos fijamos en la edificación para el culto cristiano la tradición cristiana afirmará desde antiguo que el templo cristiano es una perfecta continuación con notables diferencias evidentemente tanto el templo de Salomón como con el segundo templo así como con la edificación de la sinagoga la novedad específicamente cristiana residirá en que será el lugar donde el fiel se encontrará con Jesucristo el crucificado que ha resucitado y ha vencido al enemigo el templo cristiano no será ya el lugar donde únicamente el sumo sacerdote podía pasar una vez al año para llevar a cabo el rito expiatorio en el santo de los santos tampoco será ya el ámbito del culto reservado a la divinidad como en el resto de las religiones ¿no? Mircial y Ade que importante sino el lugar que posibilita la reunión litúrgica la domus ecclesia la casa de la iglesia la casa de la asamblea del pueblo de Dios que pone de manifiesto que Cristo mismo realiza el culto ante el Padre cito al carnal Dasinger se convierte en culto para los suyos desde el momento en el que se reúnen con él y en torno a él señalamos a continuación algunos elementos en los que podemos observar esta correlación si comparamos el culto sinagogal o el culto del templo para ello hemos de entender que no podemos comprender la sinagoga aquí ya me da susto después de escuchar hablar tanto de la sinagoga vamos a tener que repensarnos si es verdad esta es la importancia de esta piedra hay que repensarse pero bueno todavía no nos hemos repensado estamos en ello bien entonces para ello hemos de tener en cuenta que no podemos comprender la sinagoga en sí misma sin estar referida al templo ambas son una misma realidad aunque aunque estén diferenciadas ella siempre la sinagoga estuvo orientada hacia la presencia de Dios en el templo de Jerusalén razón por la cual el pueblo de Israel se reunía para la oración como hemos visto como hemos señalado al hablar de la ofrenda del templo y eso lo hemos omitido la oración de las horas no era por tanto esta es una afirmación que se escucha y no tiene razón de ser la sinagoga no era por tanto meramente un lugar de reunión para la instrucción religiosa no es así no es así se lee todavía era un lugar donde uno entraba en unión con Dios dos son los lugares en torno a los cuales giraba el culto sinagoga la cátedra de Moisés y la urna de la Torá que representaba el arca perdida tras la caída del templo de Salomón asimismo nos fijaremos en la menorá y la setillá presente en el segundo templo y que tan importantes son hasta el día de hoy en la edificación del templo cristiano vamos a señalar estos elementos que podemos ver en nuestra en nuestra parroquia que podemos ver si nos acercamos ahora a la capilla la cátedra de Moisés pues aquí un que me perdonen los arqueólogos son imágenes de Google yo no soy arqueólogo bien ya me ha hecho alguna anotación alguna arqueóloga cuando venía de camino la cátedra de Moisés el mismo Señor nos habla de la cátedra de Moisés en los evangelios en ella el rabino hacía presente esto es clave esto es clave aquí habla rabinos en ella el rabino hacía presente la palabra que el mismo Dios dirigió a Israel por medio de Moisés y la actualizaba de modo que Dios seguía hablando en el presente que me corrijan en este sentido hemos de indicar la relación entre la institución de la cátedra de Moisés y el rabino y la proclamación de la palabra de Dios y la humilidad en la liturgia romana la cátedra de Moisés no solo significaba que Dios era un acontecimiento del pasado una experiencia pretérita del pueblo escogido en el Sinaí sino que la certeza de Israel era y es que Dios sigue acompañando al pueblo y guiándolo hacia la Jerusalén celestial existe así una correlación entre el culto sinahogal y el epafas el aquí y ahora cristiano al que hicimos referencia al hablar de la liturgia tampoco hemos de obviar la relación existente entre la cátedra de Moisés y la cátedra cristiana tenemos en la imagen la cátedra del Papa el asiento más importante para la iglesia católica desde donde el romano pontífice ejerce su magisterio la cátedra de San Juan de Letrán la cátedra del Papa no es San Pedro sino es San Juan de Letrán podríamos hacer un análisis pueden ver ustedes ahí los áspides las víboras el Papa se sienta con esa autoridad que viene del propio Cristo y tiene poder sobre el enemigo en ella al igual que el ramiro hacía presente la acción de Dios en su pueblo en el aquí y ahora el obispo el presbítero o el diácono tienen la misión de comunicar la plenitud de la salvación que la escritura preanunciaba según los criterios cristianos la urna de la Torá la cátedra de Moisés no tenía un fin para sí sino que tenía como finalidad la de remitir al arca de la alianza perdida en el exilio y que era representada por la urna de la Torá el arca de la alianza era lo único y lo único entre comillas con muchas comillas que podía penetrar en el santo de los santos y que hacía que ese espacio fuera realmente la morada de Dios entre los hombres el arca era entendida como el trono donde se posaba la sequiná es decir la nube de la presencia de Dios entre nosotros los querubines representan al mundo que debía adorar al único Dios creador del cosmos gracias a esta presencia el templo será constituido como el centro de la creación como veremos más adelante y como ya hemos visto también en la intervención anterior el arca sería el escabel de la gloria de Dios tú te sientas sobre querubines decimos en el salmo tras la caída del templo de Salomón la urna de la Torá sería una especie de arca de la alianza y de presencia real pues en ella se recoge la Torá la palabra viva de Dios para los hombres que hace que Dios reine en medio de su pueblo Torá que se encontraba en todos los ricones del orbe con lo que Israel la misma con lo que Israel tuvo y tiene conciencia clara de la convocatoria universal de Dios para su pueblo por ello dirigir la oración hacia la palabra de Dios era dirigirse hacia el santo de los santos en el templo de Jerusalén esta sería la razón de que las sinahogas en el tiempo del segundo templo estuvieran dirigidas hacia el templo la oración hacia el santa santorum era y es motivo de esperanza en la espera del regreso de la sequiná es decir de la llegada del mesías que había de venir esta breve descripción de la urna de la Torá en su relación con el arca de la alianza el templo y la sequiná nos ayudará a comprender varios elementos cultuales que han servido para la edificación del culto del templo cristiano no podemos obviar la importancia que posee la lectura de la palabra de Dios en el culto hebreo que el propio señor celebró Lucas 4 la sinagoga de Nazaret y que evidentemente ha influido en la presencia en la liturgia cristiana bien sea de la liturgia de la palabra o en la oración de las horas a la que estoy haciendo referencia el culto cristiano añadirá a la lectura de la Torá que representa el de los evangelios para ello se basa para ello se basa en las palabras que el propio Cristo anunció Moisés hablaba de mí esta es la pretensión de Cristo yo soy la ley Moisés hablaba de mí el escurrillo de la palabra el arca de la alianza dice Rasinger se convierte en el trono del evangelio que naturalmente no dejaba abolidas las escrituras ni las deja de lado sino que las interpreta de modo que estas constituyen también las escrituras de los cristianos sin las cuales el evangelio carecería de fundamento el velo que cubre el escudriño para mostrar la santidad de la palabra ha influido en el cubrimiento de otro lugar sagrado el altar con un velo el velo debió ser el origen de los iconostasios que ocultan la celebración eucarística a los ojos de los cieles en las liturgias orientales hasta el presente y que en el rito romano puede testificarse hasta poco antes de la reforma tridentina esto es importante creo vamos así si me tienen que preguntar de algo que me preguntan del siglo XV es un poco más mi siglo entonces ahí vemos testimonios de cómo ese velo seguía presente bien la orientación hacia el templo será sustituida ya en época apostólica por el cristianismo por el volver la oración hacia el mismo Cristo el verdadero templo según el mismo nos dice y el oriente esto es sustancial según el profeta Zacarías Zacarías 6.12 en la versión griega de la Septuaginta esto es importantísimo la liturgia cristiana siempre ha interpretado este versículo 12 el capítulo es esto como Zacarías en esta versión griega no es la versión hebrea Cristo es el oriente no es el germen yo no soy biblista no vamos a entrar en polémicas pero desde luego la liturgia de la iglesia siempre ha interpretado a Cristo como el oriente y ha interpretado este versículo según la tradición de la Septuaginta él es ahora la sequiná él es la sequiná esta es la conciencia que tenemos los cristianos él es el verdadero trono del Dios vivo la presencia real y ya no simbólica de Dios este es uno de los rasgos que caracterizan el cristianismo desde los orígenes Cristo es simbolizado por tanto en el sol naciente siguiendo la clave bíblico litúrgica orar en dirección al oriente significa salir al encuentro de Cristo que viene en ese oriente no podemos entrar me encantaría hablar del oriente me encantaría hablar de la cruz me encantaría hablar de los necios que somos ahora al no orientar la construcción de nuestras iglesias hacia el oriente perdemos el punto simbólico y perder el punto simbólico significa perder nuestra identidad entonces hablábamos de Europa Europa se perderá a sí misma si pierde su simbolismo y la iglesia católica se destrozará a sí misma si pierde su simbolismo vivimos de los símbolos y esto es sustancial y sin los símbolos no entendemos ustedes me ven a mí ya que ven un cura ¿verdad? esto es importante esto es importante bien otra característica del templo cristiano que manifiesta la diferencia entre el culto hebreo y el de la iglesia y en sus orígenes es que en el culto veterotestamentario la presencia de los hombres era fundamental para la celebración cultural pues el sacerdocio universal se refería exclusivamente a ellos eso 19 por lo que las mujeres y los niños solo podían situarse en el atrio de las mujeres o en las tribunas y palcos de las sinagogas sin embargo para la iglesia la mujer se encontraba plenamente integrada en el culto al igual que el hombre aunque no se le confiera el ministerio público de la palabra su sitio era ya el espacio sagrado en torno al altar y esto es un hecho determinante para los cristianos desde los orígenes eso sí aunque separado de los hombres pero se situaba en torno al altar el sagrario representaría el arca de la alianza con la diferencia de la sustancial de que para el culto cristiano contiene el santísimo que es la presencia real de dios la sequiná entre nosotros la iglesia gracias al sagrario no queda convertida por tanto en un espacio muerto sino que está siempre revitalizada por la presencia del señor que procede de la celebración eucarística nos introduce en ella y nos hace participar siempre en la eucaristía cósmica qué bonito sería hablar del cosmos la liturgia el templo el fuego y la menorá el fuego del que provenía la luz con la que el mismo cristo se identificó estaba presente constantemente en el templo pues era necesario para el sacrificio del incienso y los animales y para mantener el fuego perpetuo de la lámpara de siete brazos el sacrificio del incienso y la lámpara encendida ante la sequiná razón principal de la menorá han pasado a la liturgia cristiana y se mantiene hasta nuestros días así lo observamos por ejemplo en el avivar el fuego como primer acto cultural en la solemne vigilia pascual la celebración más importante para los cristianos de la cual se enciende el cirio pascual vemos ahí al sumo pontífice con el cirio pascual en la imagen que estará presente cuando nos injertamos en cristo por el bautismo hemos hecho antes referencia a ese ser injertados a ese ser introducidos en ese templo espiritual segundo templo hasta la reforma litúrgica posconciliar este era el fuego que debía mantener viva la luz en el tabernáculo ahora somos capaces de poner una bombillita que quitamos y ponemos hemos perdido el punto simbólico y así nos va al igual que el templo del arca de la alianza la menorá fue ejecutada según el modelo celeste que moisés vislumbró en la montaña santa signo de la luz de dios al que hacía referencia el sacerdote cuando iba a ascender al altar y lo encontramos en el salmo 43 envía tu luz y tu verdad ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo donde tú donde tus moradas y llegaré al altar de dios la menorá pasó rápidamente al culto cristiano según queda atestiguado en el libro del apocalipsis estuve tentado el libro del apocalipsis es un libro eminentemente litúrgico y estuve tentado de hablar del templo y del apocalipsis la descripción del nuevo templo nos encaminamos hacia el templo de Jerusalén de la Jerusalén celeste que va a descender el candelabro para el libro del apocalipsis de siete brazos posee una significación escatológica cosmológica y mesiánica en línea con la tradición judía así lo encontramos en filón recogido por Clemente de Alejandría que afirma que los siete brazos de la menorá representan los siete planetas siendo el centro el sol que les da luz a todos Clemente cristiano se apresura a añadir que este tallo que sostiene a los brazos es Cristo el verdadero sol de justicia recordemos a Zacarías a Juan el sol que nace de lo alto este ejemplo de filón nos sirve para encontrar en el simbolismo cósmico una auténtica razón teológica el uso de los siete candelabros ante la presencia de Dios sigue siendo actual según queda recogido en el ceremonial de los obispos hay que preparar siete candelabros con cirios encendidos dice el ceremonial literalmente siempre que celebre un obispo pues él posee la plenitud del sacerdocio imagen de Cristo como verdadero apóstol que es el devenir de la historia y la liturgia romana ha hecho que el séptimo candelabro necesario cuando celebre un suceso de los apóstoles haya sido sustituido por la presencia de la cruz en torno o sobre el altar y aquí pasamos para ver el altar ahora sí de San Pedro y esos siete candelabros que han sido sustituidos en la liturgia romana por la cruz bien este es el simbolismo que lo vemos en el altar papal la setilla que me perdonen yo no hablo hebreo lo siento bien lo he dicho bien o no gracias la setilla era la piedra situada en el templo sobre la que se apoyaba el arca de la alianza y que existía aún después de la desaparición del templo de Salomón y que según algunos estudiosos sería la piedra sobre la que descansó Jacob he puesto esa piedra yo no voy a entrar yo no soy un estudioso pero ahí están las al menos las leyendas vivimos de leyendas y si no que se lo pregunten a la reina de Inglaterra donde tiene que ser coronada en esa piedra es importante por eso hago este vínculo bueno y esto nos ayuda también a entender el mundo contemporáneo el símbolo bien para algunas tradiciones hebraicas en el momento de la creación Dios tiró desde su trono una piedra al abismo de modo que una extremidad se hundió en él y otra emergió del caos en torno a ella se crearía el mundo como hemos visto constituyéndose por tanto como centro del mundo el santo de los santos y la ciudad santa que giraba alrededor de este espacio sagrado la setilla sería así el ónfalos del mundo ya nos han explicado la piedra y el ónfalos nosotros también tenemos otro ónfalos ¿no? no solo los griegos o no solo los judíos los cristianos tenemos otro ónfalos ¿cuál es ese ónfalos? pues la tradición cristiana ha otorgado este mismo simbolismo al altar cristiano recordemos que el altar es signo de Cristo y Cristo es la nueva creación y el altar representa a Cristo por eso los cristianos tenemos otro ónfalos ¿cuál es nuestro ónfalos? el altar donde se une el cielo con la tierra lo humano y lo divino esto es lo que nos dice la liturgia cristiana el altar ocupará el centro del templo pues todo irrabia y converge en él es asimismo el puente entre los cielos y la tierra y hacia él confluirán y de él brotará toda la vida cristiana el altar cristiana es la imagen de Cristo que se ha denominado asimismo como piedra angular en similitud con la setillá al atribuirse las palabras del salmo la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular a ella se sigue apelando en la construcción de un nuevo templo no perdamos lo simbólico cuando construimos un nuevo templo hoy ya que el lugar donde se sitúa el altar que va a ser radicado debería corresponder con el de la primera piedra en torno a la cual debe girar todo el edificio cultural cristiano podemos ver el ordo de dedicación de iglesias y altares y ahí lo encontramos en el día de hoy conclusión hemos pretendido señalar algunos puntos de encuentro entre el segundo templo la sinagoga y la liturgia cristiana contemporánea son muchos los aspectos que debido a la brevedad del tiempo no he podido desarrollar especialmente la influencia de los textos culturales judíos en los textos litúrgicos cristianos que da mucho juego mucho juego el estudio del templo nos hace caer en la cuenta de la correlación que existe entre la tradición judía y la tradición cristiana ambas hunden sus raíces en la historia de salvación que el Señor quiere establecer con los hombres desde la creación del mundo y que tuvo como hito esencial la llamada Abraham nuestro padre en la fe y así lo confesamos en el canon de la misa en la plegada eucarística primera Abraham nuestro padre en la fe asimismo un estudio detallado de los diversos aspectos del culto judío manifiestan la novedad en la predicación de Jesús de Nazaret que constantemente se identifica con las instituciones o los símbolos más importantes del judaísmo de su época el templo la luz el sabat la torá por citar alguno de ellos el cristiano reconoce como dichas instituciones y símbolos prefiguran la venida de nuestro salvador el Mesías esperado el Señor Jesús muchas gracias gracias